Música Únicamente tenían declaraciones que se contradecían unas con otras Música Soy Isabel Matsir, compañera de vida de Bernardo En noviembre del año 2018, después de un juicio con irregularidades Bernardo fue condenado a 7 años y 4 meses de prisión Tres años y medio, sin que pueda compartir con sus hijas, que es lo más valioso para él Siempre bebamos comida La idea es que él siga por medio de la comida también, pues teniendo esa percepción de sus raíces, de su pueblo Lo visito normalmente a cada 15 días Entre el tráfico, las esperas de buses Son nueve horas aproximadamente de camino Música Quédate, ¿qué nombre es la persona que está de acá? ¡Gracias!